Hola, mi amor Hola ¿Eso es lo único que tenés para decirme? ¿Por qué no contestabas el celular? No, mi amor, estuvimos en la despedida de soltero de Martín y había cada mujerón hasta ahorita nos estaban bailando y nos tomamos todo el trago que había hasta la última botella de casco azul y nos fumamos unos porritos y por eso tengo los ojos rojos ¿Qué tiene de malo? No, nada, nada Nada, estaba yo pensando otra cosa pero ya, vamos a dormir que es tarde Ya Espera, a ver ¿Vos oleas a café y a pucho? Ya, mi amor Y tus ojos están rojos que te quedaste hasta ahorita trabajando con la pantalla No, mi amor, yo te puedo explicar ¿Seguro? Con tus colegotas, eso No, mi amor, yo te puedo explicar Claro, seguro es porque entregan trabajo mañana No, 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 no No, no, no Gracias.